¡Ago pasión! ¡Ale, ale, ale! Si nadie sabe que la vida se me va Eso me pasa desde que tú no estás Maldito el día que dijiste que seríamos amigos Maldito el día que dijiste que el amor se acabó Hay que ser muy fuerte para soportar Que alguien te deje y no te quiera más Y en mi alma y en mi pecho siento un vacío Y me despierto por las noches buscando tu voz ¿Dónde estará? ¿Dónde estará mi amor? Si me robó el corazón, se me voló Se fue, voló, me inundionó y me dejó ¿Dónde estará? ¿Dónde estará mi amor? Si me robó el corazón, se me voló Se fue, voló, me inundionó y me dejó Y no lo puedo evitar Dejar de pensar en vos En la cocina de mi casa, en mi cuarto Y en mi cama todo me recuerda a vos Y no lo puedo evitar Dejar de pensar en vos En la cocina de mi casa, en mi cuarto Y en mi cama todo me recuerda a vos ¿Dónde estará? ¿Dónde estará mi amor? Si me robó el corazón, se me voló Se fue, voló, me inundionó y me dejó ¿Dónde estará? ¿Dónde estará mi amor? Si me robó el corazón, se me voló Se fue, voló, me inundionó y me dejó Y no lo puedo evitar Dejar de pensar en vos En la cocina de mi casa, en mi cuarto Y en mi cama todo me recuerda a vos Y no lo puedo evitar Dejar de pensar en vos En la cocina de mi casa, en mi cuarto Y en mi cama todo me recuerda a vos Dejar de pensar en vos